Soy Lorenza Malvido, soy Matías Rey, si los sueños no fueran solo eso, se convirtieran en realidad, yo no estaría aquí, debería estar junto a ti, hay un millón de razones por las que no deberíamos estar juntos tú y yo, lo que ese millón de razones no saben, es que yo tengo la más fuerte, y tiene que ver con el corazón, te amo Matías, te amo Lorenza, muy pronto por Azteca 13.